Me lo siento, nena 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 No lo puedo dedicar No te sirven da el mal arte Pues solo tú me importas En tu cuerpo, en tu cara Y tus sueños es ticindame No puedo resistir Lo siento, nena Lo siento, nena Lo siento, nena Tengo la razón cuando vienes junto a mí Ecercítate Lo siento, nena No puedo resistir Y mirando a veces de que Tengo la razón Tan solo tus daños me cesan, nena No puedo resistir Lo siento, nena